Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto Chicos y chicas A ver En esta clase veremos un pequeño análisis Acerca de una entrada que se tomó Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de ello tomé malas decisiones al inicio Y después, ¿qué es lo que pasó? Debido a que no me guié de mi plan de trading Estos son pequeños apartados que les deberá conocer Para que ustedes al momento de buscar una entrada No cometan los mismos errores Por ejemplo En mi caso, para realizar entradas en base al tipo de trader scalper Me guié desde una temporalidad de 4 horas Y por ende culminar en un minuto ¿Listo? Y dentro de ese apartado Específicamente necesito todas las confluencias que estén a mi favor Para poder considerarme un tipo de trader scalper Eso es algo muy importante A tener presente dentro de lo que es Mi forma De buscar entradas a favor Y en contra Tendencia ¿Qué es lo que pasó acá? Los primeros puntos a tener presente para este tipo de trader Es que lo analizo desde una temporalidad mayor Así que sin menos frámbulos, empecemos ¿Para qué utilizo 4 horas? Para guiarme específicamente ¿Qué es lo que el precio está haciendo en una temporalidad macro? ¿Qué es lo que nosotros podemos notar justo en este apartado? En primer lugar, el precio impulsa, retrocede Y lo impulsa y causa una ruptura estructural Por ende ¿Qué es lo que tenemos presente hasta el momento chicos? Y aquí tenemos un decisión El causante de la ruptura estructural Tenemos una zona De demanda Justo acá Y podemos observar que el precio Desciende con velas momentum Velas de gran volón ¿Por qué lo hace? Justo al final De esta última zona ¿Qué es lo que pasa en este tipo de apartado? Si la dirección es completamente Alcista Probablemente en este caso Será incentivo por parte de las instituciones Para que nosotros podamos continuar Vendiendo Específicamente en esta zona Tenemos un punto de interés Importante a tener presente La cual el precio Llega a respetar desde un nivel macro Listo Y luego ¿Qué es lo que podemos notar? Que el precio al momento de impulsar Me deja una subestructura Impulsa, retrocede, impulsa Y tenemos una ruptura estructural Entonces ¿Qué es lo que nosotros podemos validar Hasta el momento? Exactamente Podemos validar hasta el momento Que hay un cambio estructural Y que probablemente el precio De aquí a lo largo del tiempo Continúe a neutralizar estos saltos Inclusive más en sí Por esta liquidez Ya se está posando En la parte superior Estos varias cotizaciones A ser mitigadas Aparte que tenemos zonas Que aún no han logrado Mitigar Excel Ahora concentrémonos Ahora concentrémonos En lo que Habíamos previsto Desde un inicio ¿Qué es lo que pasó acá En este apartado? En mi caso Puedo observar Que el precio Me está dando la formación De un fractal Al CIS El fractal A operar El más reciente Low y High En una temporalidad De 4 horas Es lo que también Puedo observar Al listo Que el precio Me está dejando Un punto de interés Con imbalance Y también Antes de ello Me está dejando Una zona de Demanda ¿Listo? Que el precio Aún no ha logrado Mitigar Vamos a ponerlo Acá correctamente De esta manera Es lo que tenemos Unas mechas Cruzadas Déjenme colocarlo De otro color Y listo Es lo que puedo especular Entonces Hasta el momento En primer lugar Sé que me dejo Un impulso Y tengo una ruptura Estructural Me está dejando Justo en la parte Superior Velas O mechas En este caso De rechazos Vamos a poner Acá tenemos Una RB La cual en este caso Nos va a entender Que son Rechazos Por parte de las Institución Un swing high ¿Qué necesito ahora? Observar ¿Qué es lo que el precio Me está dejando De una temporalidad Menor? Es decir Necesito Una información Más congruente Observo Que una temporalidad De Una hora El precio Me está dejando Una Vamos a ponerlo acá Listo Me está dejando Una subestructura Impulsos Y retroceso Desde macro ¿Qué es lo que podemos notar? A simple vista Con el movimiento Que ya sabemos La mayoría Este fue el causante De la ruptura Lo hace con momentum Etcétera Pero no simplemente Por ese hecho Es que voy a esperar Justo acá Una entrada No Mi punto de interés Lo marque en macro Y listo Y listo Me quedo Con esto Y también Con las mechas Cruzadas Hasta buscar Algo específico En el 50-50 Ahora ¿Qué es lo que puedo notar En este apartado? Listo Recuerdan Cuando mencioné Acerca de la teoría Pilotista Y si ya me deja Un alto Más alto Que el anterior Tiene que entender Que se avecina Un descuento Probablemente A mitigar Zonas de interés Justo acá En este apartado Para luego Continuar Distribuyendo Esa es la sencilla idea Pero mientras tanto Como trader No me voy a posicionar En el fractal Más reciente A operar Por ello Esto lo analizo Desde una temporalidad Máj Por lo menos Cuatro horas Tengo una subestructura Completamente alcista Tengo low Y tengo high ¿Qué es lo que pasa? Listo Para poder validar Que se avecina Una dirección bajista Ya me da Mis cinco Movimientos Las cinco ondas Especulativas Al inicio Me dejo un fractal Más grande Como menos Zonas ineficientes Que aún no han sido Mitigadas Entonces me encuentro Operando en una zona Cara Sobrecomprada ¿Listo? Así que Para poder validar Que efectivamente El precio Retrocederá Que necesito Que en una zona De oferta El precio Llegue Lo teste Lo omití Y me deje Ese cambio estructural Pero no ¿Qué es lo que pasa? No tengo una zona De oferta No tengo nada Justo aquí En este apartado Es lo que en sí También puedo especular O tener A mi favor Vamos a ponerlo También utilizamos Lo que son las sesiones Hasta el momento Tenemos lo que es El Rango de Asia ¿Qué es lo que pasa Con Asia? Ya Vamos a ver Desde que horas inicia Siete De la noche Específicamente La sesión Justo en la sesión Viene a neutralizar Un retroceso Ante Líquida En ningún momento A lo largo de Las siguientes sesiones Ha mitigado Estas zonas 1, 2, 3, 4 Pero ¿Qué es lo que pasa? Nos deja un alto máximo A las 2 de la mañana En este caso La finalización Del día Así que cuando el precio Impulsa Que es lo que tiene que hacer En las siguientes sesiones Mitigar Las siguientes Perdón En este caso A mitigar O a neutralizar Los puntos Ineficientes De la anterior sesión En este apartado Estamos hablando Cerca de la O el rango O la sesión De Asia Después de un impulso Un retroceso Tenemos Como 3 Inclusive como 4 Confluencias A nuestro favor De que el precio Va a ascender Con solo observar Esta vela Podemos Tener Esa especulación A nuestro favor Me dirijo A una temporalidad menor Y voy a analizar Este low Y este high De una hora ¿Qué es lo que pasa En este low De una hora? Ah listo Me está dejando Una subestructura Esto es un bajo Y esto es un alto De una hora Recuerden Esta es la fractalidad De una hora Impulsos Y retrocesos Pero llega un momento En el cual el precio Me liquida Inclusive me dejó Más de 5 Movimientos Cuando hay mucho ruido En base A lo que es A la subestructura Puedo utilizar 30 minutos Y ahí Darme a entenderse Específicamente Estar respetando Un bajo O no Impulsa Retrocede Impulsa Retrocede Y luego impulsa Y causa la ruptura Estructural Desde esta temporalidad De 30 minutos Podemos notar Que ahora si Dejo más de 5 Movimientos Nos encontramos En una zona Clara Etc Entonces Como tenemos Más puntos O más confluencias A nuestro favor Tranquilamente Podemos vender Hasta esta zona De salida Que lo habíamos marcado En una temporalidad Macro Aparte que es lo que Podemos observar En base a puntos De interés Al listo Que hay una zona Que no fue mitigada Aparte son velas De gran volumen Listo Todo esto Está prácticamente A nuestro favor Es lo que pasó En este apartado Me dirijo A una hora Inmediatamente Observe que este Es mi bajo Más reciente De una hora Así que inmediatamente La idea era Vender En contratendencia A favor Tengo el high De una hora Y tengo el low De la temporalidad De una hora Y mi voz ¿Qué necesito hacer En este apartado? Probablemente esperar Hasta que el precio Llegue a este punto De interés Pero al ser scalper Muchas de las veces No llega Y no en este caso Si tengo un impulso De esta manera ¿Cómo me va a dar A entender En una temporalidad menor Al listo? De esta manera Entre impulsos Y retrocesos pequeños Y como scalper Obviamente que puedo Aprovechar Esa Fractalidad Me dirijo A 15 minutos ¿Qué es lo que Estamos observando? Exactamente Que no me deja Ningún impulso Ningún retroceso ¿Ya? Simplemente lo que Se posa en la parte Superior Obviamente que se impulsa Retrocede Impulsa Entonces Esta será la nueva Fractalidad Entonces nosotros No nos complicamos La vida Esperamos un retroceso Y continuar vendiendo A por ello Por este objetivo ¿Ya? Miren lo que pasa A continuación Me dirijo A 5 minutos ¿Y qué es lo que Observe acá? Recuerden chicos Acá no simplemente Se tomó un Un day profit Simplemente porque Lo analice A veces Como persona También cometo Errores ¿Qué es lo que pasó Acá? Cometí un gran error Debido a que En macro Observe esta zona De acá Que ustedes Están observando En un punto De interés Exactamente Vamos a ponerlo Acá Zona de demanda Inmediatamente En 15 minutos En 15 minutos ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que el precio Me está dando a entender? Primero Este punto Que no ha sido mitigado ¿Listo? Pero ¿Qué es lo que pasa? Simplemente confié En este tipo de aportada En el punto de interés Más grande Nada más Y luego En temporalidad De 5 minutos No me dio ninguna Subestructura Me dirigí A un minuto Y aquí fue el gran Error Que cometí Miren lo que pasa A continuación El precio impulsa Impulsa Retrocede Y miren ¿Qué es lo que esperaba? Que el precio Llegase a esta zona De demanda Y me diera Ese cambio Estructural ¿Pero qué es lo que pasó Acá En este apartado? El precio nunca me lo llega Perdón Nunca llega ¿Qué es lo que hace? Al listo Me deja un cambio Estructural ¿Qué es lo que hace acá? Vamos a ponerle Esto a un lado Y miren chicos Hay que ser detallistas El precio impulsa Retrocede Impulsa Me deja un bajo Más bajo Y luego El alto Por ende Que me de entender Que mi estructura Ha Finalizado Tengo un cambio De dirección Vamos a ponerlo acá Tengo una neutralización De liquidez Y listo No respeté Mi plan de trading Inclusive Este punto de interés Es de una temporalidad Mayor Simplemente Me regí Me regí Perdón A tomar Esta entrada Más reciente De esta manera Y colocar La entrada Porque tenía Un order block Más imbalanza La ineficiencia Inclusive Tenía un mechazo Perdón Un zoom Lo que me da entender Probablemente Va a respetar Esa zona De interés Y que es lo que hice Inmediatamente Como tenía Justo este Abajo Un Casi un pit De stop loss Lo coloqué En 1.5 Y luego A favor Hasta donde Hasta esta zona Mago Aprovechando 1.4 De beneficio A nuestro favor Y miren Lo que pasa Después Los impulsa Listo Hasta 1 Ahí lo seguí Esperando Y miren Chicos Aquí simplemente Observe que Esto es liquidez Como ya me deja Más de 5 movimientos Es un solo fractal Necesito que venga A liquidar Algunos de los bajos Cuando ya tengo Estos movimientos Ya No debemos Seguir comprando Necesitamos que neutralice Algunos de estos bajos Listo A que venga A liquidar Porque si no Nosotros nos dirigimos A una temporalidad menor Esto es un fractal Y que luego Venga primero A neutralizar liquidez Y ahora si Es lo mismo Esto pero La cuestión acá Es que necesitamos Marcar el fractal De macro Y vos Y no hay en si Ninguna otra teoría Dentro de ello Que simplemente Viene a ser O realizar el descuento Así nos deje Rangos Dentro de estos fractales Eso es lo mismo Que aplico Para tipo de trader Escalpe Y que es lo que pasa A continuación Miren Déjenme ponerlo Acá chicos Ahí Miren Justo acá El precio Llega Reacción En ese nivel Probablemente Alguien dirá Pero aquí Ya debiste Cerrar Claro que si Es válido Todos los puntos Están a nuestro favor Pero como recuerden Como les recuerdo No me apegué A mi plan Detroide Listo Inclusive Llegó a la zona Y dentro de ello Aparte que utilizo Lo que es la Teoría heliotista No me regí Lo que es A los movimientos Simplemente De una hora Como están observando Me fui a 15 Y le hago a 5 Y le hago a 1 minuto Ya Entonces Probablemente Que aquí Algunos de ellos Como ustedes Probablemente Cuando me mencionan Tienen un punto De interés De una temporalidad Macro De 4 horas Y luego buscan Esa confirmación En 15 minutos Es lo mismo Es ese mismo error Que cometí Por no respetar La subestructura Y eso está dentro De mi plan de trading Cada uno tiene La forma De ingresar al mercado Aparte de ello Como en macro Vamos a verlo En la temporalidad De una hora Observo Y ese punto De interés No fue mitigado Recuerden El mercado No hace lo que Nosotros queríamos Aparte de ello Teníamos momento Aquí que es lo que Nosotros podríamos hacer Continuar vendiendo Cuando hay momento Muchas de las veces Se apega En temporalidades menores A puntos de interés Más cercanos Así que Ese día Me llevé Un Stoblos De esta manera Listo chicos Ahora si Llegó Mitigo Este punto De interés Me llevé Este Stoblos Con 1.5 Pit Y luego Que es lo que Hizo el precio Miren Llega a esa zona Y que es lo que Hace Quiero que observen Me hace una ruptura Estructural En mi caso Hago dos entradas Por día Listo chicos Así que Nos olvidamos de esto Lo borramos Etcétera Y como ya llegó A mi zona Que es lo que También estamos Observando Recuerden que En mi caso Marcó Rayas Perdón No rayas Bajos y altos En base a temporalidad Observe este bajo Listo Miren como llega Al ras De este bajo De 1 hora Porque el precio No lo respeta Aparte todavía Nos encontramos En rango de hace Que no ha sido mitigado Al listo Todo esto se convierte En liquidez Y que es lo que He mencionado Cuando tengo Un punto de interés Aparte de ello Que el precio No respeta No respeto Ni el 50% No es válido Esto es decir Que esta zona O este bajo No será respetado Así que Inmediatamente Me dirijo A una temporalidad macro Me voy a 1 hora Y que es lo que Me muestra La fractalidad Pero dentro De esa fractalidad Me deja Unas mechas cruzadas Dentro de las mechas Cruzadas Que es lo que Yo menciono Al listo Que tenemos Probablemente Un hora de bloco Con imbalancia O un retroceso Me dirijo A 15 minutos A buscar La subestructura Que es lo que Podemos observar Impulsa Retrocede Impulsa Retrocede Y luego impulsa Tenemos 5 movimientos Probablemente Un correctivo Para luego Continuar Vendiendo Pero dentro De ello ¿Cuál pesa más? La teoría Que nosotros Aplicamos En este caso 1, 2, 3, 4, 5 Que es la teoría Leotista Y vengo El correctivo Para luego Continuar Distribuyendo Obviamente Que no Aquí lo que pesa más Es la liquidez El mercado de forex Como ustedes saben Se mueve Por liquidez Entonces Si tengo bajos Iguales Lo más seguro Es que venga A neutralizar Estos bajos Y más en sí El momento Que tenía presente Así que No olvide De todo lo demás Y confíe En el fractal Más reciente Tengo un high De qué temporalidad Lo están observando De 15 minutos Y tengo un low De 15 minutos Y tengo un boss Estructural Listo Así que Simplemente Me regí A operar La liquidez Me dirijo A 5 minutos Y que Perdón Falta algo importante Marco mi punto De interés En esta temporalidad Mac Listo Me dirijo A la temporalidad De 5 minutos Y que es lo que Puedo observar Necesito el precio Que me dé Mayor información Tengo liquidez A mi favor Que será neutralizada Y ya listo También me está dando A entender En este momento Que el causante De esta ruptura Estructural Es un decision Es decir Esta zona de acá Porque es un decisional Primero Porque es el último Movimiento que causa La ruptura Listo Está válido Está a nuestro favor Aparte de ello Me da en mi caso Una confluencia En el 50% Por debajo Válido Todo está a nuestro favor Así que no refino Y que es lo que busco Primero Que esta zona Este respaldado De un punto De interés De una zona De oferta Para que La ruptura Estructural Sea válida Listo Y tener Mayor Relevancia A dejar una entrada Por riesgo Me dirijo Un minuto Y el precio Nunca llega A respetar Una zona De demanda Listo Perdón A neutralizar Aquí lo hizo Probablemente Eso solo fue una toma De liquidez Probablemente alguien dirá Esto es un punto De interés Claro que si Pero en mi caso Desde macro Necesito un orden Blug específico Así como marqué En esta zona Nunca lo hice Así que Eso no está Dentro de mi plan De trading Estos altos Perdón Este punto de interés Pierde relevancia Aparte que me está Dejando liquidez En forma de altos Iguales Entonces que necesito Que llegue a esta zona Y que me deje Ese cambio Estructural Listo Y continuar vendiendo De esa manera En mi caso Cuando Me encuentro En base a este tipo De escenarios Es continuar vendiendo Perdón Buscar seguridad Precauciones Listo No Específicamente Vamos acá Miren lo que pasa A continuación A 5 Pulsa Llegó a la zona Llegó a la zona ¿Qué es lo que puedo especular? Me dirijo A 15 minutos Perdón No se ve tan bien En 15 Vámonos A 5 ¿Qué es lo que podemos notar? Actualmente Esto es un correctivo ABC Desde macro Por lo menos Me gusta utilizar Antes de tomar la entrada Como escalper En segunda temporalidad Observar patrones En este caso Las velas Ya les he mencionado Acerca de las mechas En este caso La rejection Lo que revés Que nos muestra Rechazo Por parte De las instituciones Al ser mechas O largos Como en este caso Nos menciona la teoría Tomas de liquidez Mitigaciones Etcétera Tengo entonces Mi correctivo ABC El fractal más reciente A operar Un low Y un high Que necesito Que me deje 5 movimientos Al alza Y dentro de ello Esa ruptura estructural Para tener mayor seguridad De que un fractal Probablemente Ha culminado Y luego ese cambio estructural ¿En dónde? En un punto De interés Es en sí Una de mis reglas Para tomar la entrada Me dirijo a 5 Perdón A un minuto ¿Qué es lo que puedo observar? Algo importante Se preguntarán ¿Ya no utilizas 3 minutos? La verdad no chicos ¿Ya? Es lo mismo en este apartado No me complico la vida Inclusive estoy En este apartado Añadiéndolo a mi plan de trading Buscar desde 15 minutos Directamente a 1 ¿Ya? Para no tener tantas temporalidades Y conjugarlo de esa manera Así que En este caso 3 minutos para mí Desapareció Ahora Continuando En este apartado ¿Qué es lo que puedo observar? Un solo fractal 5 movimientos 1, 2, 3, 4 y 5 Zonas no mitigadas Etcétera ¿Qué es lo que pasa después? Ruptura Alguien se preguntará Hasta el momento ¿Por qué 5 movimientos Frente a esa ruptura? Debido a que La teoría eliotista Nos menciona Que cuando Nos deja Un fractal 5 movimientos Prácticamente viene El correctivo ABC Es decir La culminación De ese impulso Y luego después De ese impulso Continuar Con esa dirección Alcista Perdón Después de ese retroceso Continuar Y ahora ¿En qué dirección Me encuentro Alcista o bajista? Bajista ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Está llegando A una zona Macro Mi dirección Es bajista Y por ende Puedo utilizar Esta confluencia A mi favor Listo Tengo una ruptura Inmediatamente ¿Qué es lo que hago? Posicionarme ¿Puedo marcar Este punto de interés? Obviamente que sí Pero quiero que observen Cuántos PIT tiene 1.4 Muchas de las veces Nos llega Aquí buscamos De seguridad Modpliders Scalpers Así que abarqué Las dos zonas Con toda la mecha Tengo liquidez Obviamente que sí Esta mecha de acá Que nunca logra mitigar O cerrar A la vela anterior Que es lo que también Tengo de confluencia Uno o dos toques Son altos Iguales en segundos Como se verá De esta Manera A ser neutralizada ¿Qué es lo que puedo observar? Miren acá Esta vela de acá Fue mitigada Por este impulso Y inmediatamente Me deja un alto Y aquí Es donde coloco La entrada Vamos a ponerlo acá Chicos Al último alto Con 3.7 PID de estoblos Inmediatamente ¿Cuál será Mi punto de salida? Esto de aquí ¿Por qué no lo dejas Acá en la segunda zona Que la refinaste O en las mechas? Todo es válido ¿Listo? Todo lo que funciona Es válido Inclusive acá Habíamos tenido Otra zona Inclusive este 50% De este momento Pero no La verdad Como Scarper Mi zona de salidas Son desde un punto De interés Macro Por algo Comienzo Desde una temporalidad De 4 horas Y de esa manera No me complico la vida Así que Todas las confluencias Están a nuestro favor Algo importante Que es lo que también Lo hago al final Quiero que se centren En este patrón Vámonos a una temporalidad macro A ver ¿Qué es lo que nos de entender? Me dirijo a 5 minutos Que es la segunda temporalidad El precio ¿Con qué tipo de patrón Llega? Con mechas O con velas de rechazos Conocidas como Rejection Block Ya lo he mencionado Que nos de entender Rechazo frente a esa dirección Si estoy frente a una dirección bajista ¿Dónde quiero que se posicione la mecha? En la parte superior Y que sea de gran volumen Listo Tenemos esa confluencia A nuestro favor En un minuto A veces las instituciones Inyectan liquidez A la alza Y también a la baja Para tendernos a confundir Hay liquidez o no Obviamente que si Velas De gran volumen A la alza Y a la baja ¿Qué es lo que pasa después? Llega a la zona Lo mitiga Luego comienza prácticamente A distribuir Esperemos un momento Aquí está Listo chicos Llegó Y mitigó La zona ¿Cuánto nos dio? Un ratio de 1 3.68 Y simplemente Utilizando Bueno no simplemente En este caso Se aplicó Todos los fundamentos Cada uno Tiene a su favor Para tomar entradas Seguras Ahora espero que con este Tipo de análisis En base al trade Que tomé Les haya servido Para que puedan En este caso Complementar Con las entradas Que ustedes Tienen Ahora Dominic ¿Cómo sé que efectivamente Tomaste esta entrada? Como ustedes pueden observar Como ustedes pueden observar En este apartado Chicos Todas las entradas Que yo tomo Prácticamente se encuentran En mi Instagram Inclusive en el Instagram De Bank Smart Aquí están en este caso Los niveles Primero Segundo TPSL Precio de entrada Precio de salida Listo Con gusto En este caso Pueden revisarlo La verdad No alcancé a tomarle La factura Inmediatamente Tuve el resultado ¿Cómo puedo saber Que es un TPSL? Justo acá en este apartado Lo dice ¿Qué dice ahí? TP Say Profit Listo Así que chicos Espero que con estos fundamentos Les haya Ayudado Listo Aquí prácticamente En Instagram De Dominic Mendano Ustedes pueden encontrar Todas las entradas Que se toma Listo Vamos acá chicos A ponerlo Justo acá Miren Aquí está Si gustan revisar Cualquiera de las entradas Que uno Realiza Ahora Invitarles En este caso Al A que se suscriban Al canal de YouTube Estos chicos Denen like Comenten Si gustan En este caso Los videos Para seguir Subiendo Así que Sin menos Prámbulos Me estoy Despidiendo Saludos